Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y le cuento en corto. Todas las mexicanas y los mexicanos tenemos un enemigo común, el coronavirus COVID-19. Es un enemigo pequeño, pero poderoso, y lo tenemos que derrotar. Pero para eso hace falta un ingrediente fundamental, la unidad, la unión. Nos tenemos que unir, necesitamos un líder que nos una. Sin embargo, el presidente se ha dedicado a atacar a otros mexicanos en plena contingencia. ¡Ya no! Ayer mismo dijo que los conservadores querían aislarlo para arrebatarle la conducción política del país. ¿Saben qué quieren los conservadores? Que yo me aísle. Imagínense. ¿No habría conducción? Señor presidente, si usted no sigue los protocolos de salud, si usted se llega a enfermar, que no queremos, queremos que tenga salud, entonces lo van a tener que poner en cuarentena. Y si lo ponen en cuarentena, no le van a quitar nadie la conducción política. El primer ministro de Canadá está en cuarentena, el primer ministro del Reino Unido está en cuarentena, y no han perdido la conducción política de sus países. En recientes conferencias de prensa en marzo, el presidente dijo que pensaba que esto se estabilizaría pronto, pero que los conservadores querían que a México le fuera mal. Señor presidente, ¿quién dijo eso? Si se refiere a los empresarios que le exigieron medidas económicas para que no nos vaya tan mal, es técnicamente para que no nos cargue el payaso. O la otra vez dijo, en otra conferencia de prensa, que él no ocultaba información, pero que los conservadores querían que nos infectáramos todos. Innecesario y delicado, además, ¿quién dijo eso? Si se refiere a las personas que le exigieron medidas sanitarias oportunas, ¿quién es lo contrario? Que no nos infectemos. El viernes dijo que continuara su gira, pero que si alguien se acercaba a él, era enviado por sus adversarios. Señor presidente, si usted se para en cualquier lugar, todo el mundo se le va a acercar porque es el presidente de la república. En esa misma gira fue a la rumorosa en Baja California. Dijo que los ventiladores eólicos que están ahí eran producto de los conservadores neoliberales, corruptos, les dijo, que además se acabó la afectación del medio ambiente. Vamos a ser precisos. Los ventiladores eólicos son justamente para eso, para no afectar al medio ambiente y generar energía limpia. El caso es que no nos divida, señor presidente. Más bien, únanos. Hay que estar unidos. Cuídenos. Y sí, juntos derrotaremos al coronavirus. Así son las cosas. Y así se las hemos contado. Si te gustó el comentario, compártelo. Si no te gustó, combátelo. Síguenos aquí. Pícale la campanita acá. Para que podamos dialogar sobre aquello que nos rodea. ¿Quieres dejar comentarios? Déjalos aquí. Y espéranos.